Yo creo que más que entrar en batallas debería entrar en acuerdos, es lo que los españoles están esperando, que el partido que gobierna y el partido de la oposición sean capaces de llegar a acuerdos importantes, hablamos de eso, del tema judicial, hablamos de la ayuda de las familias, del plan económico, del energético, de defensa, y lo que hemos visto es que nosotros se han aportado, el presidente ha aportado esas propuestas y no han sido aceptadas. Creo que responde una estrategia, incluso ha habido algunas filtraciones, algunas informaciones que apuntan hacia que esa es la dirección que ha marcado el Partido Socialista o ha marcado Pedro Sánchez. Fíjese, en esta semana hemos tenido conciencia que hasta un director general, director general de la agencia IDAE, ellos han atacado directamente al Partido Popular, o sea, ya no es los ministros que son la parte más política, es que hasta directores generales han entrado en esa estrategia de intentar desgastar. También es cierto que hay una seguridad derivada. Se ha incrementado ese intento de desgastar de una persona cuando, como usted decía, las encuestas, la realidad de la sociedad apuntan a que cada día confían más en lo que plantea el presidente Fijó, es decir, creen más en ese presidente moderado, ese presidente de centro que intenta recoger lo que los ciudadanos están necesitando, que frente a desprecios, críticas, insultos, lo que pone encima de la mesa, son propuestas. Bueno, pues yo creo que la gente ha visto un gestor y una persona con las ideas claras y con capacidad para aglutinar por derecha y por izquierda, y eso es lo que la gente está premiando. Entonces, el presidente Fijó tuvo un reunión con el presidente Sánchez, que todo el mundo conoció. Fue una reunión de aproximadamente dos horas, en las que uno de los temas que salió fue el Consejo General de Poder Judicial. El presidente Sánchez le trasladó la importancia de avanzar en esa materia y el presidente Fijó le trasladó que él estaba por la labor. Y se comprometió con el presidente Sánchez a que llevaría un documento que fueran las propuestas del Partido Popular sobre las que puede llegar a ese gran acuerdo. Y ese documento se ha elaborado, se ha remitido a Moncloa y además se ha hecho público para que todo el mundo lo pueda conocer. Habla mucho del Tribunal Constitucional, quizá con algún otro sentido, no sé cuál, ellos tendrán que explicarlo, pero nadie se le olvide que el Tribunal Supremo lleva una rebaja, digamos, en su capacidad de emisión de sentencias de casi mil sentencias menos por año, por ese bloqueo. Entonces, creo que lo que el presidente Fijó se comprometió, lo cumplió. En documentos públicos desde el 11 de julio, creo que si lo escuchan los españoles y gran parte de los miembros de la Cámara, son medidas que todo el mundo podría estar de acuerdo y ese es el plan para negociar. Que hubiese un documento anterior o no, el presidente Sánchez no lo puso encima de la mesa con el presidente Fijó. Es más, cuando el presidente Fijó le dijo que le haría una propuesta, no le dijo oye, hay una propuesta. Con lo cual yo creo que ese era el momento en el que ellos acordaron retomar las conversaciones, que el presidente Fijó cada cosa que le prometió al presidente Sánchez, que iba a hacer, las ha hecho. Pues entonces el presidente Fijó lo que pediría es el apoyo para poder gobernar, porque él defiende que gobierna la lista más votada. Él se compromete a todos los partidos. Vamos a ver, cuando tú gobiernas, gobiernas para quién? Para el conjunto de los españoles, ¿no? Y los que están en la Cámara, que no son el Partido Popular, es decir, son representantes de todos los españoles. Nosotros, lógicamente, intentaríamos llegar a los acuerdos con los partidos que consideren que tienen que respetar la lista más votada. Entonces, en ese camino es en el que el presidente llegará, pero de todas formas, fijaros, estamos hablando de futuribles porque este himno futurible lo escuchamos en Andalucía. Y sin embargo, salió un resultado que no fue necesario. Entonces, yo creo que el presidente Fijó está demostrando seriedad, transparencia en todo lo que está haciendo y capacidad de negociación, ¿no? De intentar llegar a acuerdos poniendo todo lo máximo. Cuando llegue ese momento, y según los resultados que se hayan obtenido, será el momento de dilucidar cuál es la solución. Pero ahora mismo, yo creo que todavía es muy prematuro. Es todo lo contrario. Isabel Díaz ha visto eso un valor. Pero igual que es Juanma Moreno, igual que es Mañueco, igual que es... Es muy distinta a Juanma Moreno. Claro, no, son muy distintas porque es que en el Partido Popular y para que te vote tanta gente, hay sensibilidades distintas. Isabel Díaz ha visto eso un valor. Y de hecho, como bien he explicado, el día 2 de septiembre presentan juntos el inicio del curso político en Madrid. O sea, son los demás los que quieren ver conflictos donde aquí lo que hay es unidad más que nunca. Pues mire, de la de no pasar nada por pactar con Vox, nosotros en Andalucía los presupuestos los pactamos con Vox y a los andaluces les ha ido muy bien. También que han dado el apoyo máximo. Es más, quizás esos partidos cuando no ayudaron a ese desarrollo del gobierno, quizás algo les penalizó. Porque la gente quiere que lleguemos a acuerdos por encima de todo. Quiere que su vida mejore. ¿Vale? En cuanto a libertad, yo sinceramente creo la libertad. Me parece un valor supremo. Está recogido en nuestra Constitución española y creo que las personas, en general, aportan mucho. Y si se le da libertad, son más responsables a veces de lo que algunos piensan. ¿El socialismo es libertad y civilismo? No, el socialismo no es libertad. Lo estamos viendo. El socialismo ahora mismo, el socialismo de Pedro Sánchez ahora mismo, es restringir libertades, lo vemos en el decreto energético, es decirte lo que tienes que hacer y son más impuestos. De alguna manera, limitar también tu capacidad para hacer cosas. O sea que yo estoy en la libertad totalmente de acuerdo.